En las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Navojoa, se llevó a cabo la décima y última exposición, La Historia del Arte, la cual llevó por nombre La Noche a Través de los Tiempos, en donde los alumnos de la materia Arte y Cultura que imparte la maestra Sara González Becerra, presentaron sus proyectos finales, en donde representaron la cultura, música y arte de las corrientes artísticas de la antigua Grecia, Bárroco, Japón, Egipto y Surrealista. Estamos aquí en el stand de la antigua Grecia, nos encontramos con Marco Antonio Castro. Muy buenas tardes Marco Antonio. Buenas tardes, pues nosotros estamos representando lo que es la antigua Grecia, lo que intentamos es que toda la gente pueda apreciar lo que era la Grecia de hace unos años, debido a que de ahí se empezaron a derivar todo tipo de culturas, de civilizaciones, todo tipo de arte, muchos distintos aspectos que uno tiene que valorar, porque este es el arte que nosotros manejamos hoy en día, pero no sabemos los descendientes, quienes la tienen, cómo se generó este tipo de arte, a qué se debe, y quiénes son los principales representantes. Es lo que intentamos, pues, desplayar aquí en este stand, para que todos sepan cuáles eran las esculturas más importantes, los artistas más importantes y que aprendan un poco más. Muy bien, ¿tú a quién representas? Yo represento a Zeus, que era el dios mayor, que era el dios del trueno. Muy bien, ¿alguna experiencia que les haya quedado como equipo, no sé, para elaborar, pues, este grandioso exposición? Pues, como equipo nos quedó que nosotros aprendimos a trabajar en equipo, empezamos a desarrollar nuestras habilidades dentro del arte, porque todo lo que puede apreciarse en este stand fue hecho por nosotros. Muy bien, ¿cuántas personas integran tu equipo? Ocho personas. ¿Qué semestre cursan? Cursamos el tercer semestre. ¿Y qué te pareció? O sea, ¿cómo consideras, cómo evalúas que les quedó, pues, esta presentación, donde se demuestran, pues, muchas cosas de la antigua Grecia? Pues, no hay presentaciones ni buenas ni malas, solamente que nosotros sí nos esmeramos mucho y creo que es muy buena la presentación y la calidad que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias por tu testimonio. De nada, muchas gracias. 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 Gracias.